A grandes rasgos podemos decir que el incendio se puede dividir en dos partes ahora la situación. Aquellas zonas en las que hemos ido perimetrando prácticamente la totalidad del incendio, perimetrando muy ligeramente ese incendio que prácticamente ocupa toda la superficie menos la parte de Wimar, pues nos encontramos con que hay muchos puntos calientes en el interior del mismo. El incendio no ardió bien, no quemó todo lo que había en su interior de la masa. Hay muchas zonas verdes, en los vuelos que hacen los medios aéreos que nos envían los vídeos, se reconocen muchas masas sin quemar dentro y todos esos puntos calientes a las horas centrales del día, como decía el presidente, a las horas centrales del día muchos puntos se reactivan. Ustedes tendrían que ver cómo se pone el secopín entre las 2 y las 7 de actividad, de envío de medios, de muchas comunicaciones, porque son muchos medios los que están activos, porque hay mucha actividad en esas horas. Normalmente cuando las condiciones en verano aquí van cambiando de condiciones de calor a lísica, los incendios se van enfriando relativamente rápido, sobre todo en las laderas norte más bajas. Pero los últimos días y la previsión para los próximos es que precisamente en las cotas más bajas del incendio se están alcanzando las temperaturas más altas, que superan los 30 grados, con humedades relativas bajas. Eso hace que esos puntos calientes no se enfríen, de hecho se activan en esas horas centrales o avivados por los vientos nocturnos que también pueden relanzar algunos frentes en el interior de lo quemado. Pues eso nos está dando mucho trabajo, nos va a dar mucho trabajo en adelante y nos puede sobrepasar puntualmente alguna línea de estas que teníamos de control. Para eso seguimos disponiendo de muchísimos medios, los tenemos dispuestos, como decía, en dos fases. Una primera fase forestal que está cerca del perímetro y una segunda fase o una segunda línea más de bomberos urbanos que siguen protegiendo las edificaciones. Y luego nos encontramos la pequeña parte que sí que tiene un frente activo, que es lo que hablábamos estos días del Peñón de Malabrigo, el valle que baja hacia la zona de Los Pelados, las coloradas, las dehesas, en la parte alta de Huimar. Hoy se ha hecho ahí un trabajo, desde el punto de vista técnico, a mí me parece espectacular. Se metieron, no sé si fueron seis, siete brigadas, como decía esta mañana, brigadas altamente especializadas, en unas cuotas complicadas, con unas pendientes muy, muy altas, haciendo un trabajo, sobre todo, de perfilado de frente, haciendo muchas quemas de ensanches en los lomos, pero que no podían acceder a muchos de los fondos de barranco. Es un trabajo muy grande. Me imagino que ahí en el Valle de Huimar habrán visto cómo ha ido bajando la intensidad. En algunos puntos solamente quedaban un par de focos. Pero está acogido también muy débilmente, porque los fondos de barranco no hemos podido cerrar, no hay acceso, son barrancos casi verticales y por ahí se sigue propagando el incendio. Lo que se ha hecho es priorizar que esos fondos de barranco tuvieran muchas descargas aéreas para intentar apagarlos, para intentar que se autoconsuman. Las brigadas han vuelto reventadas. Ha sido una jornada durísima, durísima para ellos. Y además lo que hemos reforzado, que venimos haciéndolo varios días, en la ladera anocheza, que es el punto débil, donde se nos puede abrir hacia Fasnia. Toda esa parte de ahí, que es un cortafuegos que baja desde Izaña hacia Huimar, ahí lo que hemos hecho es más descargas de retardante con los airtractors, los aviones ligeros de carga en tierra, para intentar conseguir que en el caso, en el supuesto caso, que estos barrancos vuelvan a generar carreras y alguna de ellas sea ascendente, no coja fuerza y cuando llegue al cortafuego se frene. Ahí lo que hemos dispuesto ya es personal preparado para intentar, en el caso de que eso ocurra, pararlo. Lo que le quiero decir con esto es que realmente no lo tenemos totalmente agarrado. Hoy ha sido un día muy bueno, de trabajo muy, muy bueno en esta zona, pero realmente sigue habiendo posibilidades de que se abra. Si lo conseguimos cerrar, ahí sería un éxito para nosotros importante. Esperamos que esta noche a ver la evolución, a ver si esos barrancos con los vientos descendentes son capaces de superar las líneas que hemos hecho y valorarlo de nuevo por la mañana y ver qué estrategia, si los ha superado, tenemos que replantearnos la estrategia, ver qué hacemos.